Estoy agradecido, Señor. Porque tú me has amado, por el día que me has dado mi Dios, por el aire y el sol, porque diste a mi vida la unción de poderte alabar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy también, porque a mi lado estás. Y le has dado a mi ser un eterno solaz. Por brindarme el perdón, por tu fidelidad. Por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Música Estoy agradecido, Señor. Por el mar y la tierra. La luna y las estrellas, mi Dios, la azul inmensidad. Por Jesús, que ha venido a morir, para mi alma salvar. Gracias te doy, Señor, por la paz que me das. Gracias te doy, Señor. Gracias te doy también, porque a mi lado estás. Y le has dado a mi ser un eterno solaz. Por brindarme el perdón, por tu fidelidad. Por guardar para mí la mansión celestial. Muchas gracias, Señor. Te digo una vez más. Te digo una vez más.